Deja, deja, díjate una vez mujer No quiero seguir peleando Las peleas son pa' los perros Ni soy perro, ni soy gallo Solamente soy un hombre Que en el mundo voy cantando Deja, deja, díjate una vez mujer No quiero seguir peleando Las peleas son pa' los perros Ni soy perro, ni soy gallo Solamente soy un hombre Que en el mundo voy cantando Ya estoy cansado de oír todos tus insultos Frente a la niña Que ejemplo le estamos dando Lo tienes todo en la vida Ella y hermosa familia La que hemos levantado Sé que en tu papel de madre Excelente es tu trabajo Pero por tus tontos celos Mujer querida Todo se está derrumbando Ya estoy cansado de oír todos tus insultos Frente a la niña Frente a la niña Que ejemplo le estamos dando Lo tienes todo en la vida Bella y hermosa familia La que hemos levantado Sé que en tu papel de madre Excelente es tu trabajo Pero por tus tontos celos Mujer querida Mujer querida Todo se está derrumbando Siempre, siempre Te he querido a ti mujer No creas tantas mentiras Que te dicen en la calle Las que se echan de tu amiga Que me vieron una noche Emparrandando con una linda catira Siempre, siempre Te he querido a ti mujer No creas tantas mentiras Que te dicen en la calle Las que se echan de tu amiga Que me vieron una noche Emparrandando con una linda catira Esos malvadas Egoístas y envidiosas Son las que acaban Con una humilde familia Todo lo dejo en tus manos Y sigues con la pelea Me lo dices enseguida Pues preparo las maletas Y abrazo fuerte a mi hija Y algún día me entenderá Me entenderá Y que Dios me la bendiga Que son malvadas Egoístas y envidiosas Son las que acaban Con una humilde familia Todo lo dejo en tus manos Y sigues con la pelea Me lo dices enseguida Pues preparo las maletas Y abrazo fuerte a mi hija Y algún día me entenderá Me entenderá Y que Dios me la bendiga Me dices que estás encinta ¿Ahora qué vamos a hacer? La culpa no es solo mía Si no tuya también es Tú sabes que soy casado Te lo dije aquella vez Olvidemos nuestro amor Yo lo dije por tu bien Me dices que estás encinta ¿Ahora qué vamos a hacer? La culpa no es solo mía Si no tuya también es Tú sabes que soy casado Tú sabes que soy casado Te lo dije aquella vez Llevas un fruto Llevas un fruto producto Llevas un fruto producto de nuestro amor Es inocente y tú lo sabes también Cuenta con todo mi apoyo Aunque pelee todo el día con mi mujer No le daré mi apellido A esa criatura lo voy a reconocer La vida no es un juguete Con la vida no se juega Con la vida no se juega te espera, inteligencia y paciencia, pase una madre soltera, hay muchos hombres que ahora querrán confundirte y aprovecharse de la vida que tú llevas, pero algún día llegará el que te estime, que te ame, que te quiera y respetará a mi hijo y le dará apoyo en lo que pueda, hay muchos hombres que ahora querrán confundirte y aprovecharse de la vida que tú llevas, pero algún día llegará el que te estime, que te ame y que te quiera y respetará a mi hijo y le dará apoyo en lo que pueda. Al, todo el que canta el gabán, póngame mucho cuidado, porque el que le traje ahorita viene bien documentado, llamándolos a que tenga el oído bien parado, porque él conoce de leche y viene bien estudiado, de lo que le mete el pico sale ganando sobrao, uno dice que es huesito, que es peón y oye soldado, que es el mismo gulillo que tanto le han disparado, pero resumiendo el dicho, mi gabán anda maniao, no hay coplero que se pare que no lo haya arrinconao, cuando va a los festivales, la vez en que le ha tocao, se lleva en primer lugar, no es porque se lo hayan dao, se muestran sus cualidades, sin rosca con el curao, y si toca la bandota, anda más asegurao, han tratado de ganarle, cayéndole callapeao, pero hasta los rencos bailan, cuando toca jortoneao, y las mujeres se ponen, con el cuello espelucao, unas lloran de alegría, cuando lo ven inspirao, no hay rincón que Venezuela, por donde no haya pasado, ni escenario ni parranda, en donde no haya tocado, con ese estilo bonito, tienen ya no barrascao, aquí se acaban las penas, dicen los enamorados. Música 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 Cuando voló mi gabán, se quedaron abismao, se corrió en el mundo entero que algo nuevo había pasado, barrio récord en taquilla, en su disco más sonao, la gabana y el gabán, el tema más escuchao, lo pondrá en tu solo pueblo, si confías por otro lado, mientras reina tu esperaba, como otro tema montao, hoy me dices que te vas, porque andaba maletiao, dio su concierto en Urompa y quedo rejocijao, medios internacionales lo dejaron aclarao, porque era una gran figura, o tal vez super rotao, en Roma le tocó el papa, sus temas estilizao, que le echó la bendición, y lo dejó sacchuao, dejando en el Vaticano, a todos entusiasmao, añelas y las canarias, estuvo como invitao, como astro de la bandola, dejó su libro firmao, alzó el huelo y cogió marcha, porque no andaba cansao, los hermanos colombianos, andaban muy preocupao, que pasara que no llega, se fue la bien encumbrao, en Chopalita, Sanagre, San Martín y el Villao, Villavicencio y Arauca, y todos esos poblados, Carreño y Puerto Caitán, donde se come el pescado, brindándole a Bogotá el concierto mas nombrado. Gracias por ver el video.